Punto Cero me divierte, me informa, me entretiene, me relaja, me gusta. Punto Cero.me Good morning Vietnam, desde Buenos Aires y para todos los mundos, por las dudas, damos inicio a una nueva emisión del Noticero. Mi nombre es Diego González y por las próximas casi dos horas vamos a estar conversando con distintos especialistas y referentes en varios rubros, sectores, áreas, temas que refieren a lo que nos interesa en Argentina y en el resto del mundo, entre ellas, por ejemplo, la economía. Así que vamos a saludar rápidamente al team que está acá hoy dentro del Estudio Che, acá en el barrio de Palermo, límite con Villacrespo, casi colegiales, miramos de riojo Chacarita, un poco de todo, pero estamos en Buenos Aires al fin. Saludamos en la presente a Julián Gómez con las manos mágicas del otro lado, las muelas mágicas hoy principalmente. Vamos a saludar también a Nahuel Isela, Nahuel en la producción general. Hoy sí, no vi todavía, pero tenemos fútbol femenino sin lugar a dudas. También del otro lado está Vicky Duclos y Huete en el manejo de redes y de comunidad. Y hoy tenemos la visita de Sergio Serenito Ceneri, a ver si le compramos el pase, algo vamos a hacer seguramente. Así que lo saludamos hoy en calidad de cebador oficial. Y ahí del otro lado, además de ustedes acompañándonos en esta jornada, también tenemos al señor Alejandro Nava, a quien voy a saludar un poco demorado el saludo por el día del amigo. Mandé mensaje generalizado por ahí dando vueltas, no sé si lo sintió como que fue para él también. Así que aprovecho y lo saludo y le doy la bienvenida. Obviamente, Ale, te comento a vos y a quienes estén del otro lado que hay algunas cositas que están sucediendo en el éter. Así que recomendamos por el momento irse directo a la radio para escuchar las noticias de Argentina y del mundo. Y apenas todo esté solucionado desde allá, desde el país del norte, incorporaremos la TV en vivo. Así que saludamos a Ale. Ale, pasó de todo y sigue pasando de todo en materia económica. Buenos días a la oyentada del noticiero y a todos los allí presentes. Un saludo especial a mi querido Sergio Serenito. Y sí, pasó de todo. Pasó de todo y en las últimas horas buenas noticias. Digamos que noticias que podrían haber sido peor. Se aprobó el desembarco de casi 7.000 millones de dólares por parte del FMI que van a llegar entre agosto y noviembre a las arcas del gobierno. Y esto un poco compensa los 7.200 millones que tenemos que pagar entre el lunes y octubre. Es decir, que ya se anuncia que llegan, pero podemos decir que ya se fueron antes de que lleguen. Con lo cual, no sé si son tan buenas noticias, pero podrían haber sido peores. Y respecto de esta semana, se conocieron algunos datos respecto del salario. Yo sé, Diego, que a vos el mes te viene quedando un poco grande. Sí. Lo venís sintiendo. Creo que no soy el único que diría que el mes más largo que debería ser del año sería febrero. Sí. Es más, yo no sé si no le están agregando días a los meses. Yo no sé si el año está teniendo casi 400 días. Porque esa es más o menos la sensación que uno tiene. Que el fin de mes no llega nunca. Que el salario no nos alcanza. Y realmente podemos afirmar con toda certeza que no es una sensación. No nos alcanza el dinero. Y esto es sencillamente por una razón matemática. La variación de precios es mayor que la variación de nuestros salarios. Se conoció que en promedio, en mayo del 2023, la variación de los salarios alcanzó el orden del 106%. Si eso lo comparamos con el índice de variación de los precios, estamos hablando de una pérdida del poder adquisitivo de casi 10 puntos porcentuales. Porque la variación en el mes de mayo fue de 114,2% para el aumento de precios. ¿Esto qué significa? Significa que cada vez, aunque ganemos más, aunque tengamos en nuestro bolsillo un valor nominal mucho mayor, de casi el doble de lo que cobrábamos hace un año atrás, ese dinero nos alcanza para comprar cada vez menos cosas. Y esto repercute directamente en nuestra economía diaria, en nuestro empobrecimiento. Pero también tiene que ver con el índice de pobreza y del dinero que es necesario para no ser una familia pobre. Estamos hablando de más de 200.000 pesos en la canasta básica para una familia tipo. Y para no caer en la indigencia. Esto es para ni siquiera cubrir las necesidades básicas. Realmente es preocupante, es un tema que efectivamente deberá, el próximo gobierno deberá atender, ya que repercute en varios aspectos, pero fundamentalmente en el quehacer diario. No nos alcanza para comprar lo que necesitamos básicamente para vivir. Y los sectores más golpeados, aunque esto suene difícil de creer, son los sectores no registrados del salario. Ellos han tenido una variación interanual de menos del 100%. En promedio, un 77%. Esto es la economía en negro. Esto es lo que no está registrado en los sistemas formales de la economía. Uno podría llegar a creer que cuando le ofrecen un salario en negro, digamos, en el bolsillo de las personas, esto redunda en un beneficio. Bueno, no es así. No ha sido así. Aún cuando se produce un ahorro en lo que respecta a las cargas sociales, que son aproximadamente un 40% del salario de las personas, aún cuando se produce ese ahorro, ese ahorro no se traslada a los bolsillos de los trabajadores, sino que directamente se lo apropia quien paga el salario o paga el servicio de trabajo. Porque la variación interanual de este sector privado no registrado ha sido del orden del 77%. Es decir, son los que más han perdido. Y si uno atiende a que los sectores informales, por lo general, son los de menores ingresos, esto aumenta la brecha de pobreza. Es decir, va a ser más difícil para las personas que tienen menos ingresos llegar a pasar la línea de pobreza. Este es uno de los grandes problemas de la economía actual y que afectan directamente a la economía de a pie, como nosotros la estamos calificando. Como describimos habitualmente la columna, Ale. En relación a estos escenarios, entonces, de cara a justamente ahora ya entramos en la recta final, antes de las primeras abiertas, simultáneas o obligatorias, más conocidas como PASO, abreviadas como PASO. ¿Hay algún indicio de cuáles son algunas nociones, algunas ideas políticas? En este caso, por todo lo que mencionás, principalmente por parte del oficialismo, ya que el ministro de Economía es el principal precandidato presidencial que presenta justamente el gobierno. Bueno, mira, Diego, la verdad es que en la última semana hemos conocido propuestas de algunos candidatos. Vamos a ponerle nombre y apellido. Patricia Bullrich comentó que iba a ir por una dolarización, algo muy parecido a lo que en su momento había mencionado el candidato Milley, y había dejado un halo de misterio acerca de cómo iba a proceder a esa dolarización, justamente para reforzar el nivel de ingreso de las familias. ¿Cómo lo iba a financiar? Bueno, dejó un manto de dudas respecto de eso, y a las pocas horas de haber hecho esos anuncios, develó de qué manera financiaría ella, o su gobierno, mejor dicho, esa dolarización. Y la sorpresa fue que fue utilizando una palabra que es tristemente recordada por nosotros, el blindaje. ¿Esto qué significa? Recurrir al endeudamiento externo, más específicamente del FMI, para poder obtener los dólares necesarios para financiar esta dolarización, o este fortalecimiento de las reservas, en principio. Obviamente recibió el repudio incluso de su propio sector que compite en las PASO por la candidatura a presidente. Rodríguez Larreta básicamente le dijo que esto era diametralmente opuesto a lo que él tenía pensado, pero no develó cómo fortalecería las reservas. Lo que sí dijo es que no recurriendo al endeudamiento externo. Y Sergio Massa, fiel a su postura de mostrar gestión, bueno, lo que hizo fue recurrir a lo que dijo Patricia Burrich, básicamente. Recurrió al FMI para obtener un desembolso de cerca de 7.000 millones de dólares para pagar o financiar los pagos que debe realizar la República Argentina de 7.200 millones entre septiembre y octubre para reforzar sus reservas, para reforzar las reservas. Digamos, no hay nada nuevo. Algunos lo dicen explícitamente, otros callan lo que van a hacer y otros directamente hacen lo que otros dicen y otros callan. No hay nada nuevo bajo el sol. Bien, Ale, en relación justamente a nada nuevo bajo el sol, yo supongo que en las próximas horas y próximas semanas habrá novedades, sobre todo en materia económica, y bueno, seguramente lo estaremos conversando en futuras ediciones en el noticiero. Sí, esperemos anuncios. Seguramente durante el fin de semana se produzcan algunos anuncios por parte de la cartera de economía a partir de este alivio que implica los desembolsos del FMI y básicamente porque lo que se debe reforzar si se quiere tener algún tipo de chances por parte del oficialismo en estas elecciones es el nivel de ingresos, con lo cual es muy probable que tengamos alguna medida de carácter económica para reforzar el ingreso de las familias. No hay mucho más. No hay mucho más para decir respecto de estos temas. Bueno, Ale, llega una inquietud. No sé si todas las personas que están coincidiendo del otro lado y ahora la pregunta es si lo que tenés detrás es pared real, si es un fondo digital, virtual. Parece que hay apuestas. ¿Eso es lo que me estaba diciendo Juli del otro lado también? Yo voy a hacer este movimiento. Este movimiento y fíjense, 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 detrás efectivamente hay una pared difuminada. Muy bien, muy bien. Lograste esmerilar tu propia realidad. Sí, sí. Acá estamos. Hemos cubierto los ladrillos que otrora adornaban nuestra espalda. Muy bien. Ale, cualquier otra novedad seguramente estaremos conversando el próximo viernes en el noticiero para hablar justamente en materia económica y nuestra economía de a pie, nunca mejor dicha, como cada semana. Bueno, Diego, esperemos que la semana que viene tengamos alguna noticia un poco más halagadora en materia económica y que finalmente se decidan por achicar el mes así nos alcanza el sueldo. Días, meses, perdón, de 20 días como se utilizó en alguna época de la historia. Sí, sí, menos horas de trabajo, hay medidas que están empezando a aprender. Bien. Es cuestión de tiempo. No tenemos tiempo para conversarlas ahora, pero seguramente se dirán verdades en otra oportunidad. Ale, Nava, muchísimas gracias, un abrazo grande y te esperamos acá a ver si te dignás un día aparecer realmente en vivo y en directo. por ahí algún día les doy el disgusto de estar ahí en carne y hueso. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y nosotros rápidamente nos vamos al primero de los cortes en esta jornada de viernes. Hoy viernes 28 de julio se terminan los memes y se termina este mes así que rápidamente y como hacemos habitualmente justamente para quienes desconozcan o es la primera vez que se enganchan en el noti les compartimos muy brevemente un flash informativo con lo que hay que saber en este día y buena música bien arriba para levantar la jornada que pueden pedirnos ustedes por supuesto para darle la bienvenida porque ya hay tu fillo de fin de y porque es viernes así que flash música y ya volvemos con muchas más noticias acá en el noticero. Básicos sin país El Ministerio de Economía definió una lista de 66 productos importados de la canasta básica que no pagarán el impuesto país entre estos se encuentran panificados frutas y verduras cortes de carnes bebidas y lácteos Vacaciones investigadas La Inspección General de Justicia denunció al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad que preside Patricia Bullrich La entidad cerró por vacaciones cuando la justicia investigaba el financiamiento de la campaña de la precandidata presidencial Chubut Elige Este domingo se realizan elecciones provinciales para elegir gobernador Los dos principales candidatos son del Frente Peronista Arriba Chubut con el intendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque y juntos por el cambio con el senador nacional Ignacio Torres La mitad del problema Casi el 50% de las personas que padecen hepatitis desconoce que tiene la enfermedad advirtió el Ministerio de Salud de la Nación La afección sobre el hígado suele ser provocada por un virus y hay tres tipos A, B y C esta última sin vacuna Esperando el Milano Este jueves por la noche Argentina perdía 2-0 ante Sudáfrica por la Copa Mundial de Fútbol Femenino y logró empatarlo 2-2 Este sábado a las 4 y media juegan Italia y Suecia selección a la que deberá ganarle el próximo miércoles para clasificar a octavos